las primeras ideas de zonificación. Entonces, en esta lámina resumimos un poco todo lo que nuestros compañeros Iván pudieron exponer en sus láminas. Y hemos también detectado que vamos a solucionar uno de los problemas más conflictuosos que tenemos dentro de esa zona, que son cuando hay huelgas y cosas de protestas. Podemos decir así, David, una ficha de síntesis. Dale una prioridad a la síntesis. Sí, claro, claro. Dale la número o con un color o con un número. 3, 2, 1, una simbología bajo. Me gustaría que... Va bien. Que denote que es el resumen. Falta la ficha en el primer contenido del análisis de los problemas de la música o de los resumen de los problemas de la música. Esto hablamos, ¿te recuerdas? Lo van a hacer. Es cierto, es cierto, sí, es cierto. Lean bien todo lo que le mandé. No, ahorita, inmediatamente después. Dale, fuerte, fuerte, David. Claro, claro, claro. Bueno, ok, continuando, tenemos ya las especificaciones de las áreas un poco ya en orden y que dentro de la cabia que va a estar en el interior tenemos un aproximado de 1,400 metros cuadrados sin incluir todavía los espacios hacia el exterior que son los espacios públicos y los espacios personales de convivencia. dado que nuestro terreno es un poco amplio entonces debemos de involucrar algo como parques y centros de comunicación interpersonal, por decir así. Entonces, dando con esto tenemos ya un área aproximada total de la cabia techada que son 1,400 metros cuadrados Si estamos de la sala con los servicios anexos Ah, claro, claro. La sala exterior nos da un aproximado de 1,000 creo que me faltó un dato porque nos daba 1,130 Escribile que son metro cuadrado, eh Escribile la unidad de medida Metro cuadrado Sí Ay, es que lo pasé de un solo de Excel Va bien, lo van a hacer poco a poco Por eso estamos Escribile los metros cuadrados Bueno, entonces, como habíamos hablado antes El arquitecto de referencia Va bien, me recuerdo De referencia, Norman Foster Y si ve aquí en la parte inferior en esta, estos son los dos auditorios que nosotros tomamos de referencia de él Hemos solo especificado más este Sí, entonces van a analizar uno Bravo Queríamos analizar entre los dos auditarios porque se parecen bastante tanto en forma como en función Bueno, este como lo había lo especificó un poco más Alan, porque para que tenga referencia Me parece bueno Yo estoy especificando el otro Lo presentan así Sí, porque para que tengamos dos ideas diferentes al final y poder conjugar un poco más entre volumen, forma y función que vamos a tener próximamente Esto, entonces, era el concepto y el conjunto donde lo había analizado el arquitecto Norman Foster un poco sobre las plantas del auditorio y cómo fue concebido a su forma funcional Un poco de la especificación con una imagen del interior de las butacas interiores que si vemos es un recubrimiento bastante de madera como en todos los auditorios se especifica porque da un poco de referencia a mejor acústica y mejor envolvente acústico dentro de un local Estamos de acuerdo Y aquí, la segunda sala La sala grande y la sala pequeña Son dos salas Este es la sala Correcto, porque como el edificio está dividido en tres secciones diferentes donde el foyer es la parte central Sí Entonces, si vemos lo curioso de este proyecto es que nos da dos formas diferentes de colocación de butacas Entonces, nos puede dar como una referencia de utilizar dos formas en nuestro proyecto Luego, tenemos una entrada del foyer un acceso principal Si vemos Una de las cosas que le estaba especificando porque Alan me estaba preguntando ¿Qué diferencia hay entre el hall de ingreso y el foyer? Le digo yo que no sé Usted no nos puede corregir que a lo que yo entiendo del foyer es un espacio libre donde no hay nada más que circulación y es bastante amplio Sí Y el hall de ingreso es donde tenemos solo el acceso principal donde puede ser hacia afuera Mira, prácticamente consideralo consideralo así David en su proceso de diseño considera que la hall de ingreso la gente solamente entra a investigar a preguntar Después de la hall de ingreso se ha comprado el boleto pasa a la sala y se queda en el foyer ¿No? Que son todos los caminos las distribuciones del momento que el ticket el boleto le lo han aceptado y ve él tiene que entrar a la sala pero puede bajar de la sala porque hay el intervalo y se queda en el foyer que son todos los espacios para evitar que salga afuera si no se sale ¿Cómo vuelve a entrar? Solitamente lo dividen ¿Me entiendes? La hall de ingreso es solo la hall uno cuando está entrando solo para tener la gente en espera mientras se decide si va o no al espectáculo pero una vez que decide entonces es bueno tener un foyer por el intervalo en algunos casos la dos coinciden cuando es muy pequeño pero cuando es grande como me parece esto están divididas ¿Ok? Ahora sería bueno que en esto dato que están haciendo una análisis funcional y que no me la completaron en esta análisis del proyecto de Foster le empiezan a divulgar las funciones hagan un esquema funcional con colores donde está la sala cubierta grande la sala cubierta pequeña o que partido de música donde está la función administrativa la hall el foyer lo que tú me estás contando estaría bueno con colores ¿No? Entienden diagramar esto le va a ayudar mucho a iniciar después que lo hagan en este proyecto a empezar a completar el esquema de análisis funcionales después del programa de área tenete que está escrito un esquema funcional que significa un diagrama a globo donde cada globo es un metro cuadrado distinto entonces más grande el globo más grande la funciones y empezamos a ver cómo lo conectamos estos globos estos globos uno con los otros ¿Eh? ¿Qué dice? Cioè l'análisis en Excel que tú has visto ahora tiene que traducirla en un esquema gráfico ¿Podemos decirlo así? No, claro es que eso eso ya lo tenemos Ah, perfecto Bravo Nosotros lo estamos especificando de algo de de donde estamos tomando las ideas La otra cosa que me parece en el análisis aquí que le doy sugerencia a Dallan cuando hace la introducción inicial del proyecto que me escriba la ciudad de Inglaterra donde está el proyecto y el mapa de Inglaterra lo ubica ¿No? Sí Una introducción geográfica para ubicar donde está Dice que está al lado del río yo lo entiendo pero me falto Va bien No, claro sí solo hay una especificación muy ambigua ahorita Luego estamos identificando que dentro de este proyecto también hay parte de educación Educativa Es cierto Ajá Entonces no sé si nosotros podemos hacer algo de referencia En referencia a este proyecto puede pensar que una sala se iba para acercar la familia o los niños de la zona a actividades musicales ¿Por qué no? Lo puede presentar Ok Luego que tenemos un corte una sección del proyecto que se empieza a ver las tres partes separadas y esta grande vela que cubre todo el sistema ¿Qué dices? Está bien Ajá Y si vemos aquí en estos proyectos lo que nos da una idea es que la estructura interior es muy diferente a la estructura exterior que hay dentro pero también en el proyecto de Lorenzo Piano lo hemos visto ¿No? Ve lo he explicado que si recuerda la sala Sinopoli tiene un volumen interno distinto de la concha que realiza el arquitecto afuera Lo habíamos visto Claro, claro En todos los proyectos que nos hemos visto El primero que habíamos presentado el parque de la música en Roma de las tres salas una de las tres a su interno es prácticamente como esta que está al lado derecho la sala pequeña diciamo en el proyecto de Foster es un rectángulo en el corte y si tú vas a ver alrededor de este corte es una concha muy similar al diseño de Foster pero diferente a lo del parque de la música que parece más una cade o un instrumento musical entonces una cosa es la forma externa y otro es su espacio al interior aparte que los dos arquitectos se conocen han realizado algunos proyectos en conjunto entonces tengo ahí a esto el corte por el otro lado más interesante por la siguiente sección que nos da una una referencia de dos espacios diferentes el espacio exterior derecho con el izquierdo es bastante diferente y nos da una vista hacia el río es la vista de este lado es la vista dirigida hacia el río entonces toda esta parte de la vista que están aquí son foyer prácticamente aquí lo tiene el exterior correcto correcto es un foyer esto es un foyer bravo bravo me entendí porque eso significa David Allen que cuando la gente está en el intervallo del espectáculo tiene este espacio bonito para estar 20 minutos media hora a ver esta vista hermosa preciosa de estos vidriales que estará por el lado del río ahora no sé cómo está ubicado en el primer mapa se miraba pero esto toda esta referencia espero que le diga es punto para su diseño también el análisis me parece interesante la única cosa que le faltaría meter los colores para distinguir las funciones con una simbología solo eso no claro claro sería más completo identificada la función bravo identificar las funciones luego un espacio exterior este no es tan muy referenciado a nuestro proyecto pero sí nos da una idea de cómo colocar a las personas exacto pero esto le sirve David Allen a entender por qué como el proyecto del parque de la música que está en plataforma y esto de Norman Foster en un conjunto siempre tiene que divulgar una una cave a un espacio al área libre como en este caso ¿no? siempre hay se recuerda entonces por esto lo van a divulgar entonces esto le sirve que el proyecto de Foster contempla también una cavia que aquí en la parte final es una cavia verde mira aquí la gradería es verde gris entonces lo analizan esto le sirve porque van a divulgar una cavia ya la próxima vez ya voy a dar algún ejemplo de cavia porque tienes que divulgarla es uno de los requisitos vamos adelante correcto correcto entonces una vez que ya bueno aquí lo que tenemos es un poco de desorden en la presentación por el hecho de que no no importa estamos en este análisis de este proyecto correcto entonces después de mostrar este proyecto y cómo está ubicado tendría que venir el análisis de áreas y luego nuestro la zonificación y concepto que tenemos el concepto en sí ahorita lo hemos dejado así como lo habíamos presentado no avanzaron en esto ok entonces solo una cosa es que no avanzaron en el concepto no si me lo recuerdo esto lo vimos la vez pasada ahora en esto me sofermo en esto y piensa mira esta diapositiva ahora que tú me estás presentando compárala con la con el resumen de los problemas vamos al resumen de los problemas correcto va atrás y es donde por eso es que no lo hemos avanzado tanto el concepto pero sí la zonificación sí va bien ok cuando tú vayas aquí si tú observas hay una zona del terreno estamos resolviendo esta parte de la si va en la primera al lado izquierdo en alto la amenaza si va en la amenaza mira que es una zona roja mira esta zona roja ¿qué dice la simbología de la zona roja? que es de alto contenido de derrumbe ok entonces tú allá para ser coherente David con su análisis del sitio allá no tiene que construir nada entonces lo invito a recalcar por primero por primer ejercicio tú tienes que hacer recalcar todo el terreno con el edificio alrededor prácticamente esto mapa que tiene en la parte inferior al lado izquierdo vamos en orden primero tenemos que recalcar todo esto todo me lo tienes que recalcar todo así como está allá porque tenemos que ver el entorno la viabilidad y todo yo diría recalcarlo a mano uno de los dos se mete con un papel transparente no sé cómo porque esto esto dibujo en detalle le va a servir como bases para todo su proceso sobre esto dibujo que después lo meterá en digital y le monterá cualquier tipo de escenario de hipótesis pero la base tiene que hacerla le dibujan la amenaza en uno de esto le dibuja la amenaza sobre un layer si quiere usar un programa usate carpeta distinta donde está la amenaza no puede dibujar lo que estaba pensando en la solución entonces el terreno prácticamente de cómo está dibujado o lo utilizzi toda la parte baja de la amenaza o dividi una parte arriba y una parte abajo pero la zona de amenaza no puede construir nada puede dejarlo a parque puede dejarlo a verde pero allá no podemos construir porque lo estáis diciendo tú en su análisis que es una zona ad alta amenaza de movilización del terreno bueno aquí es donde le pregunto no sé si podemos hacer una especie de muros de contención y así ya no reducimos más yo diría de mantener el esquema hacer primero el dibujo y tal vez siempre hacer el análisis completo y dado el resultado podríamos no pero primero preparar el dibujo a mano recalcando toda la línea porque por lo menos la principal de la casa principal que está alrededor y después que tú decís este espacio al centro que está marcado en rojo tienes que ubicarte tú el proyecto yo lo mantendré esto porque esto es una zona de riesgo y no sería conveniente a parte que puede ser un parque en medio tal vez la cavea la podete ubicar en la parte donde la curva de niveles pero pronunciada que no hay problema de riesgo y el edificio lo meten en la parte inferior y en medio un parque así no andamos no sé si me está entendiendo esta zona en rojo tenemos que respetarla sería más prudente que dices tú sería más prudente si uno te da el estudio geológico y tú vas a la alcaldía presenta el proyecto tú que eres más más práctico y la alcaldía dice lo va a sovrapponer al análisis del sitio que yo tiene y tú dices no aquí no funciona porque esta es una zona de riesgo ¿cómo lo resuelve? ¿y cuánto le costa tener todo este movimiento de terreno? Es mejor tal vez concentrar el diseño o en la parte inferior o en la parte superior o dividirlo en dos partes la cave arriba que tiene la curva de nivel pronunciada si utilizamos la pendiente natural del terreno y el edificio en la parte inferior con el estacionamiento que dice la sala yo digo la sala si estamos entendiendo si que ahora no te miro con el cursor ponete donde estaba tal vez lo puedes divulgar si si esto o sea a lo que bueno recalcando lo que está diciendo es que en esta zona de aquí como apto alta amenaza de derrumbe entonces colocar el proyecto en esta zona de aquí o en esta zona perfecto o lo dividimos en dos partes y la zona roja diventa un parque ok aquel rojo diventa el perro bueno luego viendo nuestra zonificación por esto cuando tú vas al plano de la zonificación que me enseñaste me lo estaba enseñando no es que este este era el primero este era el primero vale que lo vamos a separar un poco vamos a ver aquí vamos si bravo este ya está más más dimensionado o sea me parece que si solo fue como colocar dos círculos pero parece que lo que ya entendimos es que en este este que aquí que lo podemos separar más y colocar un poco más abajo para que en esta parte que es la zona de la bumbra y dibúgale en sobra posiciones una especie de parque y dibúgale en sobra posiciones a este mapa que me está dibujando así que me parece bien dibujado toda la zona en rojo dibúgamela mueve la parte inferior pero como le puedo decir aplícale un fondo o sea dibúgale la zona digamos en riesgo no me la no sé porque si no podría ser como papel calca arquitecto un papel calca va bien está bueno y ahí subir arriba lo sobra pone y me lo debía dibujar sí o sea correcto o sea lo que la otra cosa Alan que me está escuchando no sé quién lo hizo el dibujo Alan dice dibúgame aquí alrededor de este mapa la calle la otra el anillo que da vuelta aquí los edificios que están al lado empiezan a llenar todo este espacio con el edificio ok todo alrededor porque queremos ver el contexto como esta forma que están empezando a definirme sí incluso nosotros teníamos la idea más esta cosa pero sí sí nosotros teníamos la idea más o menos de hacer también como la maqueta de un poco grande para poner las alturas del contexto de los edificios entonces la parte de arriba es la carga natural que estamos utilizando mejor la curva de nivel correcto y la parte inferior es la sala con sus funciones entonces solamente la parte la esfera inferior la bajamos dando en medio la zona de riesgo que se mantiene así no andamos haciendo grandes inversiones y qué otra cosa le puedo decir correcto me entendiste y estos dos cuadrados que miro aquí cosas son bueno eso teníamos idea de los estacionamientos a los estacionamientos pero también los estacionamientos lo tiene separado dejando la zona de riesgo en medio utiliza estos criterios solamente no sé si le podrá hacer en tu caso utiliza estos conceptos la zona a riesgo no la tocchamos ¿me entiendes? ni la vamos escarvando porque si no podemos crear un contraste en el terreno rompemos el equilibrio entonces si los estacionamientos son separados no importa uno se entra y se sale de arriba y el otro se entra y se sale de abajo no crear la unión porque imagino que en medio pasa la zona roja si no cómo se van a unir ¿me entendieron? ¿me entendieron? entiendo entendemos ah bravo ok lo demás va lo demás me parece que empieza ahí siempre ponen la insolación aquí el asolamiento el viento así vamos a ver si esto empieza a funcionar y esta zona aquí abajo del terreno no la utilizamos entonces utilizamos más esta terreno bueno nosotros teníamos pensado un poquito así pero como ya con la referencia que usted nos da entonces nos vamos a tener que mover un poco siento que nos vamos a tener que usar el estacionamiento en esa parte porque para mí creo que la zona terreno de reserva será el estacionamiento creo y la sfera la tenemos que bajar la inferiore la superior creo que no tiene problema pero claramente como dice Alan le mette un papel transparente arriba y marcate toda la la zona de riesgo y le tome la foto bravo comprate así como un papel medio transparente para errar todos los 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 problemas porque esto es lo interesante papel transparente puede meter el asolamiento el viento la temperatura y lo sobra pone a eso también y tomate la foto puede ser un criterio hacerse varias capas con papel vegetal o se lo consiste transparente es andar sobra poniéndole y viene la foto y tomate una foto le parece Alan puede ser un criterio si si está bien arquitecto si nosotros igual lo vamos a ir trabajando tal vez para verlo visualizarlo un poco mejor entre el lápiz y algo digital para para ver las composiciones mejor va bien en cuanto a presentación y aquí al final al lato derecho pero esto lo proyectaremos más grande quitaremos este lato derecho que tiene este numerito tal vez lo metemos en otra parte y metile los totales del área cuánto es pero me parece que sí y el amarillo qué cosa dice aquí todo este amarillo es zona verde prácticamente era zona verde que la vamos a ampliar en medio lo vamos a divulgar bien manteniendo la zona de riesgo así prácticamente estamos utilizando todo el trabajo de análisis de sitio sin perder casi nada ¿no? ¿qué dice? ¿me entienden? tenemos que integrar si entendemos bravo me están entendiendo fuerza claro es difícil trabajar así a distancia yo lo comprendo David y Alan pero es la única forma y cualquier cosa me avisan no claro estamos haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien me localizan bien la forma de Norman Foster el proyecto de Foster donde está realizado con un mapa geográfico más grande ¿no? una escala yo le digo más grande para ver dónde está y después pensaremos una forma similar si tenéis esta idea de crear dos estructuras a ver la estructura del área libre no tiene cubierta no sé vosotros lo piensan van a ver deciden vosotros o esta estructura cubre pero sin medio interrumpida serán dos espacios distintos para mí sí distinto mejor un integrado en el verde que una cavia natural bonita y la otra con una cubierta ok sí sí ahora iremos desarrollando la idea poco a poco ahorita solo tratamos de sonificar un poco mejor el proyecto porque ya teniendo la significación ya podemos emplear muchas cosas diferentes porque ahora falta si vosotros van detallando lo punto del primer contenido falta el proceso morfológico pero eso lo van a definir la idea de referencia está me parece falta el análisis yo le digo la cosa que falta la análisis de la música la percepción de la música el mapa mental de resumen de falta al final de los dos mapas mentales presentar el objetivo de su propuesta los objetivos son reducir el sonido el ruido esterno respetar la defa ideológica dar los objetivos son como objetivos generales de generales que pero tú lo resumen de dos mapas mentales de la análisis del sitio y de la análisis de la música entonces tengo que tocarlo tanto del sitio como de la música falta un espacio para la música en esta zona pero no sé esto es de música ¿no? el otro del sitio el dato de la feia geológica es bien evidente y otros que vosotros han señalado han reconocido y después la otra cosa que falta es aparte el objetivo así un mapa mental con el usuario que tiene que distinguirlo organizarlo por grupo ¡Gracias!